Estás ahí En medio de la multitud En medio de ese mar de caras Que me enamora Ahí estás tú Estás ahí Como te digo que te vi Que en la función de ayer estás Y si te gustó También tú a mí Que ya leí tu carta Y aunque no respondí Se me quedó en la memoria Que hasta música le di Un afán enamorada Es una lágrima besando una sonrisa Es la que llena su pared con fotos tuyas Es la que vive como tú De la poesía Un afán enamorada Está esperando tu atención y tu mirada Y le confiesa su pasión por ti a la almohada Una que te ama aunque tú No sepas nada Estás ahí Y aunque imaginas que no sé En cada letra estás plasmada ¿Qué vas a hacer después de aquí? Que ya leí tu carta Y aunque no respondí Se me quedó en la memoria Y hasta música le di Un afán enamorada Es una lágrima besando una sonrisa Una que llena su pared con fotos tuyas Una que vive como tú De la poesía Una afán enamorada Está esperando tu atención y tu mirada Y le confiesa su pasión por ti a la almohada Es la que te ama Es la que te ama aunque tú No sepas nada Eso ¿Cómo es que dice? Eres mi fan enamorada Y yo soy el que te ama Eres mi fan enamorada Y yo soy el que te ama Tú sabes que yo soy el que te ama Eres mi fan enamorada Y yo soy el que te ama Tú sabes que te amo Por eso, baby, me haces falta Eres mi fan enamorada Y yo soy el que te ama Con ustedes Mi increíble banda Eso Y yo soy el que te ama 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 Una que vive como tú, de la poesía Una fan enamorada, está esperando tu atención y tu mirada Y le confiesa su pasión por ti a la almohada Es la que te ama, que tú no sepas nada ¡Eso!